Amigos, amigas, ¿Cómo están? Yo muy bien, en un nuevo bloque Emprende tu mente, habiendo ya cerrado el ETM Day Antofagasta 2023, tenemos que empezar a a conversar nuevos temas, por supuesto que viene el ETM Day de noviembre en Santiago, eh los Tuesdays que se están haciendo en Fundación Chile, el ETM Tuesday, por ahí se hizo uno en Concepción, ahora viene luego el veintidós de agosto nuevamente en Santiago, Fundación Chile, esos eran para pasar un par de avisos, así me gano puntos con mis amigos de ETM con el Dani Gacaré, pero ahora vamos a conversar de una temática distinta, que uno de nuestros invitados eh lleva a cabo eh a través de meditaciones y otras prácticas en su empresa, tiene que ver con el liderazgo consciente y esa conexión con los negocios, pero primero presentar a nuestros dos invitados, Marcelo Solari, CEO de Quibernum, empresa global tecnológica de origen chileno, Marcelo, lo hemos tenido en varios programas, así que qué gusto tenerte nuevamente, Marcelo, en transformación digital y sostenible, en nuestro bloque Emprende tu mente, ¿Cómo estamos? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación, Alex. Un placer siempre tenerte acá, Marcelo, y seguir aprendiendo de todo el tema de TI, este nuevo tema que que nos va a contar un poquito, y también saludamos a Erwin Koyambasis, un apellido griego, a mí me encanta la filosofía griega, así que cualquier cosa de Grecia, además que se parece Croacia, así que me encanta. CEO de FEX, que es una empresa tecnológica logística de última milla. Erwin, ¿Qué tal? Gracias también por estar. Hola, Alex, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿Qué les parece, chiquillos, si se presentan, o mejor dicho, sus empresas, para que nuestros auditores y auditoras sepan lo que hacen, y después entramos con este tema que tiene, me imagino, tantas aristas sobre las cuales conversar y opinar. Parte tú, si te parece, Marcelo. Vale, Alex. Bueno, aquí ven, como tú dijiste, una empresa de origen chileno, global, ¿Ya? Que básicamente lo que hace es tener servicio de desarrollo de proyectos tecnológicos. Nosotros estamos en distintos países, estamos en Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, estamos ahora poniendo una patita en España, y básicamente lo que hacemos es conectamos talento de todo el mundo para desarrollar proyectos tecnológicos. Y ya somos 1.500 techies que están en distintas partes del mundo. Estamos enamoradísimos de lo que estamos haciendo desde hace 30 años. ¿Y qué es lo que hacen los techies por, o Kibernum, por los clientes de Kibernum? ¿Qué tipo, qué porfolio de servicios tienen? A ver, tenemos dos frentes. Una, básicamente, desarrollamos proyectos tecnológicos, desarrollamos software, ya, a la medida de los clientes. A pedido, a pedido, por así decirlo. A pedido, claro. Siempre de una manera ágil, ya, hoy día el mundo es tan incierto, Alex, que pensar en un pedido que va a ser exactamente igual y de aquí a seis meses más es imposible. Entonces, básicamente, acompañamos a los clientes a priorizar, a conversar, ya, qué es lo que ellos necesitan para el éxito de sus proyectos, desarrollar los proyectos juntos con ellos, aumentando su equipo y haciéndonos cargo del éxito de sus proyectos también. Perfecto. ¿Ese es el primer frente? Es el primer frente. Y el segundo frente, básicamente, tiene que ver con ayudarles, ya, con consultoría, ya, para poder pensar cuáles son las estrategias de negocio en la generación de nuevos productos. Digitales, por cierto. Ya, toda empresa hoy día que no se diga tecnológica es una empresa que va a camino a desaparecer. Entonces, son productos digitales. Perfecto. Oye, y estos techies, tú me contabas y tantas veces que hemos conversado y también almorzado, que están incluso en Europa del Este, tienen ahí una patita en Serbia, en Croacia, yo trataba de meter a los techies de Croacia, no me ha resultado todavía, pero fomentando el empleo, guayá. Sí, pues sí, mira, lo que hace que, a ver, Chile es un país muy pequeño y con una gran demanda que hay. Entonces, algo que no ha pasado es que estamos buscando talentos de toda Latinoamérica y tenemos clientes en Estados Unidos, entonces estamos en distintas partes del mundo. Y efectivamente, en Serbia, que están al ladito de tus antepasados, Croacia. Tenemos una camada, un equipo bien grande, de gente muy, muy competente, principalmente prestando servicios para Estados Unidos. Perfecto. Que hablan muy bien inglés, me imagino. Perfecto. Eso es una dificultad muy fuerte en nuestra, Alex, porque efectivamente hay muy buen talento acá, muy buen talento, sin embargo, el acceso al inglés es mucho más propicio, por ejemplo, en otros países como Colombia. Entonces, cuando hay una exigencia del cliente de desarrollar software, interactuar con ellos desde el inglés, nos quedamos muy cortos acá en nuestro país. Perfecto. Y lo uso horario, ¿tenemos ahí ventajas con respecto a Europa del Este o no? Sí, mira, sobre todo los clientes nuestros que están en Texas, de hecho nuestro founder está ahora viendo en Austin y muchos de los clientes que tenemos nosotros es muy atractivo en términos de costo, ya todo el desarrollo de talento, IT desde Latinoamérica, y también son horarias. Algo que antes no se podía, no se veía mucho que tenía que ir cuando había una demanda, por ejemplo, la India o Europa del Este, algunos clientes nos están pidiendo de manera exclusiva, que la zona horaria sea la zona latam. Perfecto, buenísimo. Edwin, cuéntanos un poquito ahora tú de FEX, que algo ya dije como empresa tecnológica logística de última milla, ¿cuándo partieron y en definitiva qué es lo que hacen? Bueno, gracias Alex. Bueno, nosotros somos una empresa que partió el dos mil diecisiete, partimos desde el rubro de la construcción para mover fletes para la construcción, de hecho FEX significa flete exprés. En algún minuto surgió la necesidad de trasladar cosas, sacos de cemento, planchas de volcanita de un lugar a otro, y vimos que había una necesidad ahí no cubierta de trasladar productos de un lugar a otro. Y así partió FEX y después se extendió a una aplicación móvil en el que tienen acceso tanto a personas naturales, pymes, grandes empresas, pero básicamente lo que pueden hacer es bajarla desde App Store o Play Store y ahí pueden solicitar un servicio de traslado de carga de un punto a otro punto pagando on demand con su tarjeta de débito, crédito, o con un contrato con una empresa. Y también después, dado la pandemia y este boom que hubo de logística en ese minuto, nos metimos en un mundo que era el de reparto de mercadería, también on demand, con transportistas crausorciados, tenemos más de quince mil transportistas inscritos y adheridos a FEX, y ahí los clientes pueden variabilizar su demanda de transportistas en relación a la oferta que tengan nuestros, la demanda que tengan nuestros clientes, pueden flexibilizar la oferta de transportistas. Así, si tienen un vehículo que necesitan, pueden solicitarlo, y si tienen cien, FEX se los proporciona de un día para otro. Y en ese caso ya no es solo última milla, me imagino que ya transporte a lo largo de Chile, o siempre estamos hablando de última milla? Siempre es última milla, pero en las distintas ciudades de Chile. Con esa modalidad estamos presentes en todo Chile, también ahora iniciamos operaciones en Perú, ya hace un par de meses, y ahora estamos aterrizando, siendo que yo creo que dentro de este año esperamos a diciembre ya tener nuestro primer servicio, fletes, despacho, lo que sea, en México, y y esos son los los tres países donde estamos en este minuto internalizando la aplicación que es cien por ciento chilena. Oye, esto me llama la atención y y pregunto, y es bueno que nuestros auditorios, auditoras que quieren emprender o son emprendedores o startup, ¿cómo compites tú con tanta competencia de 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 gente dedicada a la última milla, por ejemplo, es es la tecnología, es el modelo de negocio, lo que te te diferencia, te genera mejores costos? Yo creo que hay dos variables que son primordiales al momento de diferenciarnos, por lo menos que que te podría mencionar y que han sido las claves del éxito. La primera es que hemos regularizado un mercado que era altamente irregular. El transporte de carga es un servicio afecto a IVA, por lo tanto, hicimos un trabajo en conjunto con el servicio de impuestos internos de Chile, de Perú, y de México, y ahora de México, para poder regularizar la emisión de documentos tributarios de manera automatizada, emitidos por nosotros hacia los transportistas, en los cuales les entregamos sus obligaciones tributarias y legales para que esté todo en regla. Eso, asociado a la tecnología siempre, hace que el proceso de escalamiento de la aplicación sea muy eficiente, rápido, y pegado a la norma. Eso lo acomoda mucho a clientes grandes que son corporativos. Y por otro lado, siempre está la tecnología del servicio mismo, de poder realizarlo de una manera rápida, de una manera cada vez más optimizada para que los transportistas terminen sus rutas, por ejemplo, cerca de su casa, puedan tomar el servicio lo más cercano a la hora de inicio del del de la operación, en el fondo, del de la PYME, del cliente, lo que sea, que hacen que la tecnología sea primordial para poder contactar a ese transportista que acepte y poder confirmar que se va a presentar y siempre cumplir con los servicios. Entonces, una parte de la regulación del país asociado a la tributación, que siempre son servicios afectos a a impuestos, a IVA sobre todo, y la otra es el servicio mismo, la tecnología al servicio del 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 core business asociado a nuestro negocio. Y también muy cómodo para los transportistas. Sí, nosotros en el fondo, yo, nosotros tenemos una figura que trabajamos para los transportistas, los transportistas no son nuestros, nosotros les prestamos un servicio a ellos, y a través de ese servicio nosotros cobramos una comisión. Esa esa transparencia también queda reflejada en este documento tributario que nosotros les entregamos a ellos de manera automática, indicándoles cuánto percibimos también por el servicio de coordinación y flete. En el fondo tenemos dos mandantes, nuestros transportistas y nuestros clientes. Perfecto, súper interesante. Felicitaciones por lo por lo hecho. Oye, antes de pasar al tema de del liderazgo consciente, Marcelo, comentarle a nuestros auditores y auditoras que estamos con Marcelo Solari, CEO de Quibernum, y Erwin Coyambasis, CEO de... Ahora sí que sí, Marcelo, cuéntanos, te va a tocar dar una charla, nos va a hacer ahí en el ETM Day de noviembre en el Parque Bicentenario Meditar. Cuéntanos de qué se trata esto del liderazgo consciente y la conexión con los negocios, por favor. Sí, chuta, ya. Voy a intentarlo, porque muchas veces cuando se habla de meditación se asocian a muchas imágenes que pueden ser muy cercanas, muy lejanas, ya a lo que a lo que estamos haciendo. A ver, efectivamente, nosotros tenemos un partnership con ETM, ya ahí con Don Dani, ya Dakaret y toda su maravillosa gente, y básicamente lo que nosotros estamos haciendo tiene que ir con uno con instalarle en ellos ya unas competencias nuevas en torno a tener una nueva gerencia de tecnología, ¿ya? Y a partir de esa relación con ETM es que tenemos ahora un encuentro en el ETM Tuesday, ya del 22 de agosto, y también tenemos lo que tú dices en noviembre, ¿no es cierto?, en el encuentro general, este caso en el Parque Bicentenario, lo que nosotros hemos llamado liderazgo consciente. Bueno, no hemos hablado hartas veces, hemos almorzado hartas veces, Alex, tú sabes de profesión, yo soy psicólogo, ¿ya? Y me he dedicado los últimos 20 años en el mundo de la estrategia, negocio y tecnología. Siempre he encontrado bien, muy, muy atractivo el hecho de que hoy día la tecnología paradójicamente nos puede servir incluso para poder conectarnos más, a diferencia de lo que la gente muchas veces piensa. Y estando en Kibernum, ya me encontré con una persona maravillosa, ya, que es una de las socias de Kibernum, que ella es budista, ¿ya? Y estuvo un tiempo en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, economista, y hoy día se dedica ya a la práctica de la meditación, cena, ¿ya? Y conversando con ella, y desde mi inquietud más, eh, espiritual, humanista, en un mundo tecnológico, es que aquí hay una conexión profunda, no solamente conociendo mucha gente como Steve Jobs y otros, que la práctica de la meditación la tenían como incorporada dentro de su día a día, es muy interesante que, que no solamente hablemos de cómo podemos generar nuevos negocios, que es fundamental en el mundo de las empresas, sino que cuál es nuestra posición respecto a generar nuevos negocios. Y empezamos a constatar algo que fue bien evidente que la práctica de la meditación, es decir, o mindfulness, que mucha gente lo asocia ahí, que se ha masificado en todo el mundo, es una práctica que si tú la cultivas, tiene una manera de conectarte con otros, conectarte con conversaciones, de generar un espacio mental, y que te permite traer el futuro al presente en la conversación, y eso fue fundamental para el mundo de los negocios y para el mundo del emprendimiento. De hecho, conversando en un, en la casa del Dani Dakaret, yo le contaba esto a Alex, del liderazgo consciente, y Dani, siempre muy empilado, dijo, hagámoslo, esto sí o sí, el 11 y 12 de noviembre, y básicamente consiste en un programa que nosotros está el quinto año que llevamos en Kibernos, y consiste en un programa de entrenamiento, en la práctica de meditación, y posteriormente a eso, conversaciones en torno a negocio y a management, y articular juntos, ya, el cómo la meditación y conversaciones de negocio se genera de manera mucho más rica, mucho más conectada, y genera un engagement al interior de la empresa, en el caso nuestro, de manera, para mí, bien asombrosa, la verdad, ya, este es el quinto año que lo hacemos, lo hemos hecho solamente en Kibernum, y este año o el próximo estamos dándole vuelta, queremos ampliarlo a otras empresas, es decir, incorporar la práctica del estar presente, del estar aquí ahora, como una práctica de estar parado en el mundo de manera distinta, estamos en una vorágine tan fuerte, Alex, tan fuerte, así, como casi como un hámster que está alrededor de una rueda, que no paramos, que hoy día más bien, la pregunta es cómo hoy día hacemos negocios más honestos, más sostenibles, más éticos, en que la colaboración en serio esté al presente, entonces, la práctica de meditación, una práctica que es fundamental, para estar parado de una manera distinta, generando espacios comunes. Claro, tiene mucho que ver con la lógica que tú decías de, y de hecho, yo siempre nombro a Byung Chul Han, y la reflexión, y detenerse, y la importancia de la inacción, para después actuar, y creo que la meditación, y esta lógica de conciencia, y de presente, ayuda a conectarte, y a ser más empático, más sensible a las otras personas, y eso, obviamente que tiene que mejorar la colaboración, la comunicación, la colaboración, y de ahí que surjan mejores negocios, estás a un paso, yo creo que un poquito va por ahí, ¿o no? Exactamente, exactamente, de hecho, muchas veces el sentido común, sentimos que está divorciado esta práctica de meditación, como una práctica, no digo solamente, aquí no me estoy refiriendo a Alex, están en el Himalaya meditando, o sea, de hecho, la práctica de meditación, o de estar presente, una práctica que podemos estar haciendo ahora, en este momento, mientras estamos conversando, entonces, la conexión de eso, con la posibilidad de generar mejores negocios, con otros, es fundamental en el mundo que vivimos hoy día, es fundamental, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hacemos en este programa es enseñarle, ¿ya? La práctica meditativa, que no es, hay un al lado de inacción, como dices tú, ¿no es cierto? Pero también, la gente siente que la práctica de meditación es una práctica pasiva y móvil, y no, yo veo que es un volcán que está con todo, todo, todo abierto, muy conectado con el presente y lo que surja, para irse a la acción, entonces, a mí me gusta, de hecho, en un esfuerzo creativo con unos amigos, una semana yo le decía, es como una contemplación, es decir, la habilidad de contemplar lo que está pasando y arrojarse la acción. Bueno, es que a eso me refería, porque la reflexión, la contemplación, son claves, a veces incluso, para el pensamiento, le llaman prospectivo, a otros le llaman pensamiento divergente, para que se te ocurran cosas que no se te estaban ocurriendo cuando estás tratando de forzar la solución, entonces, la importancia de la contemplación y la reflexión en ámbitos de creatividad, de salud, va a qué decir, pero también esa conexión con el presente implica conexión con las personas que tú estás en ese momento y toda la implicancia que eso tiene en los negocios. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque tú estás hablando de meditación y otros, meditación y negocios que implica a otros, porque una de las críticas, a mí me gusta la filosofía, y leo harto por todos lados, y hay una página que me gusta mucho que es etic.es, una página española, y hay un filósofo, Carlos Javier González, que siempre un poco critica el mindfulness, no la meditación, pero el mindfulness es con esta lógica de, no con estar consciente en el presente, sino con esta lógica de que todo se resuelve hacia adentro, porque él dice, bueno, eso deja fuera los problemas estructurales de la sociedad, entonces hay gente que de repente no es por un problema de falta ni de voluntad, ni de esfuerzo, sino por problemas estructurales que tienen que ver con la educación, con los contactos, las redes que ha tenido, no logra los objetivos, que a veces ese pensamiento hacia adentro te dice, el que quiere puede, y eso no es tan verdadero, y eso termina en culpa, y en enfermedades mentales, y en Chile estamos con el cincuenta por ciento de síntomas de depresión, ansiedad, entonces me encanta el concepto de meditación para después hacer, conectarse con otros para hacer negocios, porque implica que no solamente yo hago y se soluciona todo hacia adentro, que los problemas no existen, y que mi voluntad, ¿me entiendes para dónde va mi punto? Sí, no, súper, esto está, podemos estar todo el día en esto, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo, porque mi percepción es que esto es de ida y de vuelta, ¿no es cierto? O sea, cuando tú efectivamente tienes una conciencia de estar presente con, de qué manera tú estás poniendo un espacio, y al mismo tiempo generando futuro con otro, estás con esta idea y de vuelta, ¿ya? Estás con esta idea y de vuelta en que básicamente lo que haces es emerger un futuro posible con otros, desde el estar presente, entonces esa lógica de estar presente, la emergerse en futuro con otros, siento que, claro, que es primero que después, es una mala pregunta, porque básicamente es recursivo, ¿no es cierto? Pero, pero estoy de acuerdo contigo que efectivamente prescindir del mundo que podemos impactar con la meditación sería un desperdicio muy, muy grande, ya muy, muy grande, por eso que efectivamente hay que tener mucho cuidado con no, primero no trivializar el mindfulness, que muchas veces, tú sabes, todas las disciplinas se pueden trivializar y quitar de profundidad, pero yo veo que esto es un espacio de cambio social, ya en los términos que estamos conversando, porque tú haces emerger de manera mucho más consciente a otros, contigo en un futuro próximo. Oye, y por eso deberíamos hacer meditar a todos los políticos, para que no se peleen tanto. Erwin, no sé si tú quieres aquí meter la cuchara, porque acaparamos la temática con con Marcelo, pero por favor, ahí adelante. O sea, uno siempre está en búsqueda de un equilibrio en el mundo de los negocios, uno siempre está, nosotros hemos estado siempre muy relacionados, somos tres socios al mundo de la construcción, que claramente está muy alejado de lo que están conversando. Es un mundo que me encantaría que estuviese más cercano para que las reuniones de obra fuesen a lo mejor más armónicas y se encontraran mejores soluciones y más rápidas. Creo que esto es un mecanismo en el que ayudaría a acelerar procesos de negociación claramente para que fuesen más expeditos. Creo que podría ser un lubricante así como lo es en el aspecto social, también lo veo muy cercano al aspecto de los negocios. y yéndolo al mundo, o sea, llevándolo al mundo del de la logística, que es lo que lo que yo estoy, bueno, claramente se requiere un un ambiente más más llevadero en términos sociales en en el mundo comercial. Oye, Marcelo, esto entonces se nos viene el el ETM Tuesday y nos va a hacer meditar ahí. No, no meditar porque tengo poco espacio, ahí voy a contar acerca del fenómeno y la meditación que vamos a hacer, Alex, en noviembre, ya, entonces ahí estamos viendo con todo el tremendo equipo de Dani, si lo hacemos en escena central, si lo hacemos en otros lados, pero si lo que vamos a hacer, ya, eso es nuestra apuesta, y para que nos juntemos después para contarte cómo nos va, si queremos hacer meditar al mundo político transversalmente, al mundo emprendimiento transversalmente, y posterior a eso, conversar acerca de cuáles son los negocios que nos sirven para el país. ¿Y cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer meditar al mundo político, al mundo negocio, a la SOFOFA y a la CPC los va a hacer meditar? Bueno, yo creo que por eso es bueno tener muy buenas relaciones con don Dani, ya, porque qué mejor, más que Roberto Carlos tiene amigos, y poder sentarnos, sentarnos en este país tan turbulento, con tanta polarización, que efectivamente la posibilidad de tener conversaciones conscientes para inventar futuros son fundamentales, y esto no es solamente teoría, porque yo creo que nadie, nadie estaría en contra de eso, ¿no es cierto? ¿Quién está en contra de no tener conversaciones conscientes? Todos estarían a favor. Oye, y la importancia de la confianza, o sea, si una persona que genera confianza y puentea distintos mundos, obviamente que ahí hay credibilidad como para embarcarse en esto, así que es tremendamente clave. Sí, pues mirarnos con buenos ojos, mira, así cuando, es como, tú puedes mirar con buenos o con malos ojos anticipadamente a alguien antes de conversar, esa es una posición a priori, y desde esta práctica de la meditación, tú puedes tomar una posición al respecto, no ser pasivo, un barquito de papel que está ahí volando con el viento, con el agua, frente a cuál es tu posición antes de conversar con alguien, y eso que suena súper comilla filosófico, humanista, te determina el espacio posible, el futuro que construyes con otro. Es una actitud de vida, y yo estoy totalmente de acuerdo, nos tenemos que ir, pero solo comentarles que vi hace poco a Cristóbal Belolio en el programa de Larraín, que se llama Not News, y él dice que metió a su hija al San Ignacio, y que estaba leyendo a Ignacio Loyola, haciendo el agnóstico, y que Ignacio Loyola decía que había que tomar la mejor interpretación de lo que el otro quiere decir, no la peor, que eso es lo que muchas veces pasa, además de que él critica de que hay un problema de calidad interpretativa brutal, pero eso es otro tema. Oye, quiero agradecerle a los dos, lamentablemente se nos fue el tiempo, así que vamos a seguir por ahí en un almuerzo, invitamos a Erwin Marcelo, estuvimos con Marcelo Solari, CEO o CEO de Quibernum, Erwin Coyambasi, CEO de FEX, excelente lo que están haciendo y desearle mucho éxito a los dos. Vale, muchas gracias Alex. Muchas gracias Alex, también por acá. Cuídense, nosotros vamos a una breve pausa y volvemos enseguida, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.